Miren chicos, acabo de llegar aquí a Grau, cruce con Andahuaylas y como pueden ver la galería Apecosur está abierto y las otras galerías como el centro comercial Marlon Magal y el Gran Poder y así, donde venden ropa importada, ropa asiática están atendiendo, vamos a ver si podemos entrar un ratito para que ustedes vean un poco de la tienda e inmediatamente vamos a pasar aquí al frente a Fronteras Unidas, como ven también está abierto Bueno, ahora hemos entrado a la galería Apecosur, un ratito nada más para que ustedes puedan ver qué es lo que pueden encontrar por aquí, de repente nunca has venido a esta galería, consta de tres niveles en el último nivel van a encontrar todo lo que son casacas, impermeables, de cuero, sintético, etc. y por aquí van a encontrar un montón de ropa de dama, básicamente de dama y bueno, hay un montón de modelos preciosos, son modelos asiáticos, modelos importados la verdad, el precio varía, no son precios muy cómodos, pero son una gran variedad de modelos que de repente no lo van a encontrar en otros lugares, hay modelos la verdad muy bonitos y ahora hemos entrado a la otra galería que está al costado donde van a encontrar todo lo que son chompas, sacos, cardigan de hilo también son ropa importada, es ropa asiática y aquí si van a encontrar una gran variedad de precios, dependiendo del modelo la mayoría venden por mayor y por menor y como pueden ver, hay ofertas también de todos los precios por ejemplo, esta chompita estaba de oferta a 23 soles por aquí este cardigan a 35 soles habían tallas y colores también como les digo, esto va a ser una visita rápida nada más para que ustedes vean lo que hay en estas galerías de repente sea lo que estás buscando, te gusta, puedes venir a conseguirlo aquí no tengo el contacto de nadie en estas galerías chicos solamente esto es una muestra para que ustedes vean lo que pueden encontrar en estas galerías que ya hay atención para que vean como está el movimiento si hay muchas personas, si valdría la pena venir o no así que ya depende de ustedes ahora vamos a irnos a Montevideo a ver otras galerías para que ustedes estén al tanto de todo lo que pueden encontrar por allá ahora estamos en la galería El Chapatón aquí en Girón Montevideo cruce con Abancay y Girón Andahuayla está frente a la galería Cinco Continentes como les vengo mencionando vamos a visitar solamente un rato la galería para las personas que no conocen y puedan ver también las prendas que pueden encontrar por si van a encontrar una gran variedad de prendas para damas, caballeros y niños en esta galería que es la galería El Chapatón que está ubicada en Montevideo ahora les voy a mostrar la fachada para que ustedes vean esta galería está ubicada como les digo en Montevideo cruce con Abancay frente a la galería Cinco Continentes y bueno, yo también ya los traje por aquí en un video anterior lo pueden encontrar en el canal esta es una galería que consta de 5 pisos y van a encontrar de todo por mayor y por menor hay pijamas hay pantuflas, zapatos ropa de mujer, ropa de caballero ropa de niños hay de todo la verdad y ya saben que aquí el precio también como les digo es por mayor o por menor son precios súper económicos hay pantalones por mayor desde 28 soles 30 soles en lo que es jean o drill a partir de 25 soles y lo que es ropa de invierno obviamente ahorita van a encontrar una gran variedad hay bastante modelos ropa de caballero de verdad muy bonito ropa de dama también como les digo en su gran mayoría es ropa importada en los pisos inferiores pero en el quinto piso van a encontrar ropa nacional por mayor van a encontrar poleras van a encontrar polos pantalones jeans etcétera hay muchas prendas y bueno ya hemos visto esta galería ahora vamos a pasar a otra porque queremos visitar todo el centro de lima y antes que nos gane la hora así es que mejor visitamos todo el centro de lima así ustedes pueden ver cómo está el movimiento por aquí ya que tanto me lo han pedido así es que vamos galería 5 continentes para las personas que me preguntaban también como pueden ver ya está al 100% lo que es atención al público y como ven muchas de las entradas están cerradas solamente está habilitada uno de los pasajes es el pasaje número a ver es la entrada número 19 ok ustedes pueden entrar por aquí recuerden que aquí van a encontrar todo lo que es calzado obviamente te van a encontrar prendas pero mayormente lo que son calzados no vamos a entrar porque ahorita como ven hay mucha gente por aquí quiero hacer el recorrido en todo el mercado central para que ustedes puedan ver pero como les digo lo que es la galería 5 continentes ya están atendiendo bueno chicos vamos a empezar el recorrido por todo Montevideo como pueden ver vamos a ver muchas de las galerías que ustedes me están preguntando por aquí y ahí están muchas galerías que vamos a visitar el día de hoy pero vamos a tratar de pasar rápido voy a ver si puede entrar si es que hay poca gente entramos y si no vamos solamente a pasar y les voy a mostrar las galerías que ya están trabajando por aquí la gente está gritando porque como ven ahí están los municipales ya prácticamente pues preparándose para arrebatarle las cosas a las personas que están vendiendo de forma ambulatoria ¿verdad? recuerden que ellos tienen una manera muy peculiar de hacer respetar el orden aquí en las calles y bueno vamos a continuar ¿se acuerdan que yo les traje a esta galería que es la galería Plaza Montevideo chicos esta es toda la calle Montevideo por acá está Bancay y está en el cruce de cinco continentes todo esto es Montevideo toda esta red ustedes van a encontrar galerías donde van a encontrar leyes todo ropa, zapatos hay de todo en esta galería Plaza Central también llega ropa este importada asiática muchísima ropa venden por mayor y por menor van a encontrar leggings van a encontrar casacas van a encontrar de todo chicos ¿ok? entonces vamos a continuar por aquí está el centro comercial los importadores del sur en esta galería mayormente van a encontrar todo lo que son gorras por ejemplo gorras sombreros chalinas como medias cosas así que es para obviamente para el invierno pero en la gran mayoría son gorros gorros por mayor y por menor la galería importadores universal es donde venden todo lo que son frazadas edredones sábanas por mayor y por menor y si están atendiendo también está abierto chicos ¿ok? y bueno esta es la galería fronteras unidas que también está abierto como pueden ver ahorita hay mucho movimiento por los el personal de la municipalidad y bueno acá está el centro comercial agua marina esta galería venden todo lo que son casacas todo lo que son casacas chompas para niños para adultos lo que es por mayor y por menor ¿ok? acuérdense chicos este es agua marina acá van a encontrar lo que son casacas impermeables de las por ejemplo esas casacas que vienen con el nombre North Face pero obviamente no son casacas originales pero bueno hay mucha persona que me han preguntado por eso y acá yo les informo que en todo Montevideo van a encontrar muchas muchas de las galerías donde van a encontrar muchas prendas y ahorita el movimiento por aquí está así luego vamos a avanzar y estamos ya por este centro comercial que acá también van a encontrar ropa importada van a encontrar productos de cuidado personal yo no compro por aquí ahora este es el edificio por el que siempre también me preguntaban creo que este es Vulcano no recuerdo si se llama así pero está en toda la esquina de Andahuayla con Montevideo este edificio color azul que ustedes pueden ver por acá acá van a encontrar desde el primer piso y el sótano todo lo que es venta de lencería chicos todo lo que son medias bracieres ropas interiores y así miren no hay mucha gente así que vamos a ver si podemos entrar un ratito dije chicos ya entramos y yo siempre me voy al sótano aquí en el sótano vamos a encontrar todo lo que son medias leggings calentadores panties bracieres calzones boxers hay de todo así es que vamos a darles una vuelta rapidita para que puedan ver todo lo que pueden encontrar aquí como les digo yo aquí compro lo que son medias exactamente en este punto en toda esta esquina que ustedes ven aquí aquí yo compro mis medias hay medias pues de la docena de 11 soles 10 soles 12 soles dependiendo la calidad y si quieres comprar en algodón lo encuentras aquí aquí también compro lo que son medias de algodón estas medias que ven por acá ahí está 30 soles la docena y media de edad más chicos en algodón 30 soles la docena o sea de adulto y para niño cuánto está 28 soles y como pueden ver por aquí hay medias grandes de adulto estos ya son medias un poco más sintéticas cuánto está la docena 13 soles y de adulto 35 ok miren miren chicos por aquí básicamente se mueven todos estos productos ya saben miren estas medias que son acolchonaditas son grandes y creo que estas son las que tienen porro que tienen así calentador por dentro cuánto está la docena 120 ok pero acá vienen cuántos claro 2 4 6 8 10 12 también vienen 12 ahí está cuántos están estas medias 130 130 soles estas de aquí miren chicos 130 la docena y así bueno y por aquí van a encontrar estas truzas bueno estos boxers que están a 50 soles la docena es de encaje totalmente como pueden ver miren yo uso mayormente eso ya les dije ya les conté una incidencia por aquí pero a mí me gusta muchísimo esto 50 soles gente para grabarles por esta zona o para entrar aquí para poder visitar la galería santa catalina la galería plaza central he tenido que caminar desde jirón andahuayles como me han podido ver al inicio hasta ucayali por abancay porque las otras entradas están saturadas hay demasiada gente y por no hacer la cola y de repente no estar tan aglomerados he tenido que caminar un montón como pueden ver ustedes saben el tramo que hay que caminar para llegar por acá a ver un ratito pero bueno ya estamos aquí ya pude entrar por aquí felizmente no hay que hacer cola obviamente también hay terrejas que están cuidando las entradas pero de todas maneras no hay mucha cola la mayoría de gente entra por andahuayles entra por puno y así bueno ahorita voy a mostrarles por esta zona lo que son algunas de las otras galerías y después vamos a retornar por todo el recorrido del centro de lima bueno está por demás decirles que por aquí lo que es el barrio chino en la calle Capón ya hay atención desde hace dos semanas atrás en todo lo que son estos puestos los negocios los locales que habían en todo este alrededor hay atención al público ya desde como les digo hace dos semanas atrás ok vamos a continuar por las otras calles este mercado es el mercado central es el mercado más grande por aquí es el más conocido que es el Ramón Castilla en este mercado no solamente encuentran obviamente este ropa calzado como en todos los mercados obviamente también van a encontrar productos alimenticios obviamente de productos para para la cocina de casa y todo eso en el segundo nivel ustedes aquí van a encontrar todo lo que son insumos para lo que es repostería para las chicas que me preguntaban Lili ya sabe si están atendiendo sí como pueden ver ya está abierto el gran mercado central aquí Ramón Castilla donde ustedes van a encontrar todo lo que son insumos de repostería entre otras cosas tanto insumos alimenticios como accesorios en sí ok así que ya saben que por aquí ya están trabajando un poco por este lado para mostrarles la galería El Dorado como ven la galería El Dorado también ya está atendiendo la puerta está abierta hay dos entradas uno que es salida y el otro es entrada chicos así que sí hay atención puedo ver que no hay cola a estas horas de la tarde son ya casi las 5 de la tarde así que ustedes pueden ver que el movimiento por aquí sí está algo congestionado pero más o menos ustedes dénse una idea obviamente fin de semana por esa razón es que está así pero solamente paso a informarles que la galería El Dorado ya está funcionando vamos a continuar el recorrido por todo Girón Andahuaylas hasta llegar a la galería Mercado Central y ustedes pueden observar que por aquí las tiendas como Diamante que es una tienda donde venden productos de cuidado personal productos de belleza maquillaje de la marca Maybelline original están atendiendo ok chicos así es que vamos a continuar con el recorrido y ver más galerías bueno ahora hemos llegado a la galería Mercado Central creo que esta es la galería más conocida aquí en el centro de Lima está frente a la RENIEC y también muy cerca a la avenida Bancay por Iraoca así es que como ven también esta galería ya está habilitada la atención al público hay mucha concurrencia el día de hoy por aquí en el centro de Lima como pueden ver porque ya están todas las galerías al 100% en atención al público está por demás decirles que es lo que pueden encontrar dentro de esta galería hay de todo accesorios carteras joyería juguetes y todo lo demás pueden encontrar lo que son las ventas de correas y donde yo les hice conocer un stand donde van a encontrar correas con muchos diseños también ya hay atención si no vamos a entrar aquí un pego se va a hacer tarde y nos va a hacer por mayor y por menor en otras galerías que sé que ustedes están esperando ver ok ya los he traído por aquí les he recomendado un stand también donde encuentran variedad de correas y bueno por aquí está la galería mesa redonda donde también van a encontrar accesorios desde maquillaje joyería de acero van a encontrar relojes y productos tecnológicos para los celulares y así así que como ven también ya hay atención en la entrada no hay mucha gente así es que recuerden que tienen que ir de todas maneras con sus mascarillas protectores faciales si es que van a ir al centro de Lima como pueden ver la concurrencia es a full venta ambulatoria pero la galería en sí está abierta y van a encontrar también muchos productos por mayor y por menor tanto importados y bueno también hay muchos productos como les digo los precios pues son por mayor son mayoritas precios súper súper bajos y les muestro así alrededor para que vean como está el movimiento el día de hoy por aquí ya son más de las 5 de la tarde y así están chicos hay muchísima gente la verdad está como un día normal como si no hubiera pues este no hubiera pasado todo este tema de la pandemia estamos así así es que no sé ya depende de ustedes yo les recomiendo mejor este esperar un tiempo pero los que pues si tienes que salir por algún caso extremo de repente por conseguir algún insumo por tu trabajo bueno así están las calles por acá chicos espero que les sirva mi video para que ustedes puedan ver cómo está el movimiento por aquí ok yo he venido a hacer unas compras porque tenía que venir a hacer unas compras por aquí en el centro de Lima y como ven aprovecho pues para pasarles este tipo de información vamos a continuar con las siguientes galerías chicos chicos yo estoy viendo bastante por aquí lo que es venta ambulatoria si antes no encontraba mascarillas ahora hay un montón de mascarillas por aquí tanto protectores faciales también entre otras cosas más como ven hay muchísima gente por acá y bueno vamos a continuar chicos ya que estoy por aquí quiero aprovechar para grabarles y pasarles información es prácticamente grabando mi recorrido porque tengo que caminar por aquí pues para ir a tomar pues mi colectivo ok así que aprovecho para grabarles para ustedes Dios mi mascarilla se me cae tengo que estar agachándome en todo momento pero vamos a continuar me muero de sed chicos vamos a continuar bueno esta es una de las galerías por la que tanto me han preguntado que es el centro comercial plaza central recuerden que acá van a encontrar todo lo que son accesorios por mayor y por menor lo que son joyerías de acero y bueno creo que hay cola para entrar o no a ver no veo cola chicos así que vamos a entrar un rato a ver cómo está por aquí el movimiento bueno ya estamos dentro de la galería plaza central recuerden que aquí van a encontrar todo lo que es acero inoxidable van a encontrar accesorios relojes collares pulseras anillos etcétera hay de todo esta es una de las galerías por la que ustedes me han preguntado muchísimo durante toda la cuarentena los mayoristas que son de provincia querían saber si ya estaban atendiendo me preguntaban si conocí algún tipo de proveedores y la verdad no chicos dentro del centro de lima yo no manejo esa información solamente los videos les muestro para que ustedes puedan ver tengan conocimiento donde pueden encontrar ciertos productos y si les interesa puedan venir ya para finalizar con este recorrido aquí está la galería santa catalina también me han preguntado bastante por esta galería donde van a encontrar lo que es maquillaje por mayor y por menor y como ven hay atención también vamos a ver vamos a entrar un rato hay cola como pueden ver hay cola por aquí no sé si entrar chicos yo creo que no mejor ustedes saben que es lo que pueden encontrar acá accesorios van a encontrar carteras van a encontrar bastante lo que es maquillaje productos de cosmetología para el área de la belleza por mayor por menor así es que si están buscando estos productos de repente tienes tu negocio quieres abastecerse abastecerte de esto ya saben aquí lo van a encontrar y bueno hay atención como pueden ver la cola no es muy larga pero se me está haciendo tal vez que no creo poder entrar ya bueno chicos espero que les haya gustado el video del día de hoy o les haya servido como información hemos podido entrar a las galerías que he podido chicos y si ya no he entrado a la última es porque la verdad que me está haciendo tarde y para ir a tomar mi colectivo hay que caminar muchísimas muchísimas cuadras así es que nos vemos en un siguiente video ya sabes no estás suscrito a este canal yo no sé que estás esperando suscríbete de una vez y sígueme por Instagram ok nos vemos en un siguiente video cuídense mucho